Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a una nueva historia, bueno a una nueva misión de Dragon Ball Xenoverse 2 de este DLC 17 Vamos a la penúltima misión de este fantástico DLC 17 que es espectacular y que tiene muchas cositas que nos tienen que ofrecer Nos quedan dos misiones, vamos a una misión que se llama Descifrando la Cena Donde podemos conseguir rayo bomba definitiva, alguna super alma y pantallas de carga, que ya sabéis que me gustan mucho las pantallas de carga Tenemos como enemigo a Goku, Krilin, Gohan, Piccolo, Goten, Trunks, parece que somos los villanos y vamos con el team, vamos a pelear contra el team héroes Al parecer, parece que vamos a pelear contra el team héroes, entonces nosotros vamos a cogernos a Goku y vamos a cogernos a los super mega ultra villanos Ya que estamos, vamos a seleccionar a los ultra super mega villanos que creo que estarían muy bien y creo que pueden hacer una buena función en Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos ahí a Guiz, vamos a ver Vamos a ver Vale, vienen Goku y Krilin Bueno, bien Hay que tener cuidado con las ultra super villanos que los tenemos aquí Madre mía lo que ha quitado Krilin ¡Vamos a ver! ¿Cómo te llamamos? Si no nos acompañamos como Diamond que miramos�os como fuerte, ¿vamos a Tri мод? Madre mía lo que sea Kilo que nunca nos acompañamos Madre mía lo dejo Que la mano es que sin que todo poder no quieren tener la cabeza Madre mía lo que le da Madre mía lo que no pueden hacer Madre mía lo que sea Madre mía lo que sea Madre mía lo que sea Sin que no llegue otro rugido y lo dejo… Vale, lo dejo bastante bien, ¿eh? Vamos a recargarle aquí. La primera stage, la primera fase, se ha completado correctamente. Se ha completado bien y correctamente. Vale. Vale, nos tenemos que ir, con lo cual… A montañas otra vez, como en la misión anterior. Así que lo que vamos a hacer es ir directamente a montañas, lógicamente. Y aquí vamos a mirar un poquito de calma, ¿eh? Yo creo que aquí hay que darle un poquito de calma a las misiones y a todo. Es algo así… ¡A la melee! ¡Piquesas que se hagan con un poquito de calma. No , sí, no, no y están aquí, ¿sabes? ¿Dónde te darán una'a o la ? ¡Ah, sí, le darán! ¡Mucho lo que me da bien! ¡Cómo es que le darán! Si te darán un saludo, no me dao nadie. Y aquí vamos a hacer un buen saludo, ¿verdad? ¿Dos los de 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 los del de los? afuera a mí no me caerá como desnudo complicado pero el árbol técnico lo es chunguji o china y no para no lo sucede Fuera Gohan también Vamos a recargar el Ki Ha sido una pelea bárbara Otra y cinto otra vez Recargamos el Ki Subimos hacia arriba No me suelo curar mucho Pero aquí lo voy a hacer Aquí lo voy a hacer Madre mía, se olvida hasta de pan Se olvida hasta de pan No, eso es un gran 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 No, no, es un gran 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 No, es un gran 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 ¿Tendrá alguien aquí ahora? Uuuh, eres malo, ¿eh? Eres malo, ¿eh, Trunks? Eres malo. Me dijo que era un marzo de riqueza. ¿Qué es eso? ¿Eres malo? ¿Cú? ¿Susas malo? ¡Chau! ¡Susas malo! ¡Susas malo! ¡No, es malo! ¡Eres malo! ¡Cúera, Rote! ¡No, es malo! ¡Tranos, ¡Tranos! ¡Eres malo! ¡Los sabía! ¡No sabía! Vale, está controlado y está muertísimo A que se transforma ¡Estoy lungs, en flojo! ¡Hay flujre de energía, no monastro, es rico! , ¡ Celso transmite a can生! ¡ wolve souvenir! ¡Le ocho sé fin! ¿Claro? ¡Otomata! ¿What the fuck? ¿Teleamos contra la Kaioshin del tiempo? Eso sí que es... un giro dramático de los acontecimientos, ¿eh? Eso sí que es un giro dramático. ¡No te estoy enworking a la guerra de los encontrarlos! ¡¿TranMA, ¿cómo te has guardado el tiempo para la Akira? ¿No debería hacer el tiempo para hacer el tiempo? ¡No haría pensar! ¡No te sentieras durante mucho tiempo! ¡Era tan no te sentiero! ¡Y tú tú te has engleado mi persona. ¡No me has hecho que se desigualdista! ¡No te están las más dificiles! Fuera Vale, Drunks Yo voy a venir a por mí porque me he cargado a la calle Vale, fuera Ha sido fuertísimo que viniesen estos dos, eh Me he quedado súper loco ¡Omakase kudasai! ¡Sugi wa maite kimasu kara! ¡Yooosi, Drunks! ¡Kaedte makimakurou yo! ¡Sou yu koto dewa nai tomo imas ga! ¡Ah, ah! ¡Mate kudasai! ¡Fuuu! ¡Hido y me ni haeimashita ne! ¡Kondo gozo o sushi! ¡Kai ni haeimashouka! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Boku o oíte zúyibun楽しそうじゃない no! ¡Konna ni o naka o tsukase que待ってu no ni! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sú yige el ¡Ah! ¡Ah! Luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!